La presencia de tu Espíritu Santo está en este lugar. Suplicamos Dios que al abrir tu palabra, seas tú Padre que dirijas todo. Que el Espíritu Santo toque nuestras mentes y corazones para entender lo que tú traes a nuestras vidas en este lugar. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. El libro de Hebreo capítulo 10, verso 37 nos dice, Y aún un poquito más, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Las profecías nos indican que ya Jesús está a las puertas. Nosotros vemos alrededor, vemos todo cumplido. Si yo le preguntara a usted a esta hora, que mencionara una profecía que no se ha cumplido aunque sea parcialmente. Sé que vas a pensar, a pensar, a pensar qué profecía falta en cumplirse, aunque sea parcialmente que no se ha cumplido. Prácticamente todas se han cumplido. Hemos visto que han visto leyes dominicales aprobadas en diferentes países. Esa profecía que prácticamente se ha cumplido de manera que parcial. Hemos visto que han venido muchos anticristos y se está esperando un último anticristo, pero esas profecías se han cumplido, ¿qué? Parcialmente. Nos está diciendo hermanos, estas son las profecías más relevantes, porque lo que es de guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia y todas estas cosas, desde hace tiempo, nosotros las estamos mirando cumplirse. Esto nos está indicando, mis hermanos, que ahora mismo nuestra preparación debe ser más cabal que nunca, porque muy pronto va a estallar el acontecimiento más grande que va a ocurrir en esta tierra. Nuestro querido Señor Jesucristo viniendo en las nubes de los cielos, por cada uno de nosotros. Y es el deseo de Dios, de que tú y yo, cada día, nos preparemos más. Y es el deseo de Dios, de que aquellas personas que quizás están con nosotros en esta hora, que no han tomado sus decisiones, ya no hagan, porque el tiempo no muestran. El tiempo se está acercando, el tiempo se está acabando. En esta mañana, mis hermanos, vamos a estudiar un tema muy interesante e importante. Se trata acerca de algo que ya tú y yo hemos conocido, sabemos. Pero siempre que Dios envía mensajes y envía mensajes a su iglesia o al mundo, siempre hay algo nuevo que nosotros aprendemos. Y en esta hora, yo he titulado lo que vamos a estudiar todos, los salvados de la tierra y los perdidos del cielo. Ustedes preguntan, ¿a mí es? Los salvados de la tierra y los perdidos del cielo. Lo más al final del estudio que vamos a tener, usted se va a dar cuenta el por qué los salvados de la tierra y los perdidos del cielo. Vayamos a nuestras Biblias rápidamente, al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer a partir del verso 1. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces vi un cielo nuevo y ¿qué? Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra ¿qué había ocurrido? Habían pasado y el mar ya no existían. Juan, para tú entender ese texto que hemos leído y yo entenderlo, no tengo que durar mucho tiempo estudiando la Biblia. Porque él mismo se explica solo. ¿Qué nos dice Juan? Que vi un cielo nuevo y ¿qué? Y una tierra nueva. Juan dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En pocas palabras está diciendo que esta tierra en la cual tú estás parado ahora mismo y este cielo atmosférico que tú y yo estamos mirando ¿qué va a ocurrir con ellos? Va a ser destruido. Y por eso Dios o por eso Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva porque este cielo y esta tierra muy pronto ¿qué va a ocurrir con ellos? Aunque usted no quiera creerlo, hermano. Esto muy pronto ¿va a qué? A desaparecer. A veces nosotros como que nos afanamos, luchamos, soñamos, nos ponemos metas. Todas las cosas de nuestros afanes prácticamente que hacemos diario es para obtener cosas ¿en cuál de las dos tierras? ¿en la tierra vieja o en la tierra nueva? Todas, lamentablemente, todas nuestras metas, nuestros planes, nuestros afanes, ¿eso es para qué tierra? ¿Y para qué nos afanamos tanto? Si estamos leyendo que es muy pronto esto, ¿qué va a pasar con ellos? Todo lo de aquí se va a quedar ¿a dónde? Todo lo de aquí se va a quedar. Se va a quedar aquí. Y para que nosotros heredemos cielo nuevo y tierra nueva, nosotros sabemos qué debemos hacer. Ahora el verso 2 sigue diciendo de Apocalipsis 21 Verso 3 Verso 4 Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y sigue diciendo y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas ¿qué? O sea, con esta tierra y en su destrucción lo que es muerte, llanto, clamor y dolor ¿todo va a aparecer dónde? Todo va a aparecer junto con la destrucción de esta tierra y nos sigue diciendo el verso 5 Y el que está sentado en el trono ¿qué dijo? Y aquí yo hago nueva ¿qué? Gloria a Dios hermanos Dios va a ser nueva todas las cosas todo lo que se perdió aquí en esta tierra Dios lo va a volver a restaurar y sigue diciendo aquí yo hago nueva todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son fieles y qué y verdaderas hermanos no es cualquier persona que está hablando acá está hablando el Rey de Reyes el Señor de Señores al que tú y yo en este momento estamos reconociendo como nuestro Creador porque estamos guardando su santo día de Dios y ya al final el verso 6 y 7 nos dice también me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida y el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo hermanos Dios quiere que nosotros seamos vencedores y lo que estamos aquí nos podemos ya declarar vencedores porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores porque Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva es la pregunta ¿cuál sería el propósito de Dios? ¿o qué va a llevar a Dios a crear cielos nuevos y tierra nueva? primero nosotros podemos decir bueno Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva porque Él lo prometió y Dios lo que promete ¿qué hace? lo cumple eso es lo primero como Dios prometió cielo nuevo y tierra nueva nosotros creemos que por esta razón Dios la va a crear pero no solo porque Él lo prometió sino que también en el libro de segunda de Pedro le voy a invitar en el libro de segunda de Pedro capítulo 3 del 10 al 13 nos da otra razón por la cual Dios va a tener que crear cielos nuevos y tierra nueva dice segunda de Pedro 3 10 pero el día del Señor vendrá como qué como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran destrucción y los elementos serán destruidos con qué con fuego intenso dice acá y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas dice el verso 12 puesto que todas estas cosas han de ser desechas o quemadas o destruidas o desaparecidas nos pregunta el apóstol Pedro ¿por qué no habéis vosotros de conducirnos en santa y manera piadosa de vivir? es el consejo y la pregunta que nos da ese Pedro si ya nosotros sabemos que porque tú te afanes por la mejor casa esto va a ser destruido si tú te afanas por el mejor carro esto va a ser destruido él nos pregunta si nosotros sabemos todo esto que ahorita mismo no sé qué edad usted tiene y que aquí si Cristo no viene a 100 años ¿dónde usted va a estar? si Cristo no ha venido de aquí a 100 años ¿dónde usted va a estar? usted si Cristo no ha venido va a estar en la tumba ahora si usted sabe que de aquí a 100 años si Cristo no ha venido usted va a estar en la tumba ¿por qué estar afanándose tanto por cosas que usted no va a dejar cuando se muera? no estoy diciendo que no debemos luchar por cosas en esta tierra sino que nuestra prioridad sea Dios y lo demás sea como Cristo dice que venga como que por por el problema que nosotros como que adoramos más queremos más las añadiduras y el reino de los cielos ¿qué? lo dejamos de último yo estoy aquí parado ante ustedes hermanos por la gracia de Dios yo tengo dos semanas de ayuno y oración y llorando con un niño solo Dios sabe por qué yo estoy acá porque cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas diferentes situaciones y a medida que tú pones en tu mente serle fiel a Dios el enemigo va a hacer todo lo posible por desequilibrar para que tú tengas problema emocional no hay nada más fuerte hermanos que el problema mental y emocional Dios sabe como yo ahí de rodillas día y noche llorando ayunando suplicándole a Dios pero Dios sabe por qué permite las cosas hermanos porque a medida que nos llega la aflicción Dios sabe que nosotros podemos cumplir dos cosas una consagrarnos más a él y vencer como Job venció y otra prácticamente negarlo pero si Dios permite que eso llegue a nuestras vidas porque él sabe que nosotros podemos vencer y hay veces hermanos que nosotros como que pensamos que Cristo nunca va a regresar y vivimos nuestras vidas aquí afanándonos caminando predicamos a veces hablamos de Cristo a veces o sea pasamos más tiempo disfrutando las cosas de este mundo que las cosas celestiales y nos olvidamos como que Dios está ahí o Dios existe hermanos Cristo ya viene pronto esto que está pasando no solo afuera sino dentro esta frialdad está profetizada esto nos está indicando que ya Cristo está a las puertas si usted lee la parábola de las diez vírgenes como estaban las diez vírgenes hermanos todas estaban dormidas pero la diferencia era que habían cinco que estaban dormidas pero que pero preparadas hermanos no importa que te duermas lo importante es que en tu sueño tú estés preparado y cuando Cristo venga tú seas levantado para reinar en el cielo entonces nos sigue diciendo el verso 11 de segunda de Pedro puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no habéis vosotros de conducir en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurando el día de Dios en los cuales los cielos serán destruidos con fuego y los elementos se fundirán con intenso calor verso 13 pero según la promesa lo que había dicho anteriormente nosotros esperamos que cielo nuevo y tierra nueva los padres mora que la justicia el Dios de Israel hermanos nosotros vemos lo que estamos estudiando ahora mira que dice la Biblia que van a decir algunas personas vemos que todo se ha cumplido ya Cristo está a las puertas todo va a ser destruido pero mira que dice algunas personas que no quieren aceptar al Señor como su salvador personal ahí mismo en segunda de Pedro el capítulo el capítulo 3 el verso 4 mira que van a decir algunas personas y miran en aquel día donde está la promesa de su venida desde que los padres durmieron todas las cosas permanecen iguales como están desde el principio que van a decir las personas incrédulas pero desde que yo era niño están anunciando que 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 Cristo viene que todas las cosas se han cumplido y no ha venido pero mira la respuesta de Dios Dios es un Dios de amor mira lo que dice el verso 10 perdón el verso 9 del mismo capítulo el Señor nos retarda su promesa como que como alguna la tiene en portadanza si no que eres paciente para con nosotros no queriendo que nadie quede sino que todos esas personas que dicen que eso no saben que Dios no ha matado a ellos que por eso no ha venido hermanos Cristo quiere salvarnos Cristo quiere que nosotros reñemos con Él en el reino de los cielos y Él nos está indicando que ya eso está muy pronto a ocurrir siguiendo hermanos dando respuesta a la pregunta ¿por qué Dios creará cielo nuevo y tierra nueva? hemos visto que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva porque lo prometió pero ahora estamos mirando que lo va a tener que crear porque todo lo que vemos que va a ocurrir con ellos todo va a ser destruido y como todo va a ser destruido tiene que crearse todo de nuevo vamos a seguir en ese mismo orden vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 verso 12 acá adelante nos dice y miré cuando se abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto hermano esto muy pronto va a ocurrir estas cosas que estamos estudiando muy pronto van a ocurrir y usted la va a ver cumplirse Apocalipsis capítulo 12 perdón capítulo 6 del 12 en adelante y miré cuando se abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso como negro como un saco de silicio y la luna se envolvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento y del cielo y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla todos los montes toda isla se removieron de sus lugares y los reyes de la tierra y los magistrados los ricos los capitanos los poderosos y todos los cielos libres y esclavos dijeron se escondieron entre las cuevas y entre las peñas y las montañas y decían a los montes y a las montañas caer sobre vosotros y esconderlos de aquel de la presencia de aquel que está sentado en su trono y que ha llegado el gran día el día de su vida porque en ese día el gran día de su vida quien podrá estar en pie hermanos aquí nos dice que la luna va a desaparecer las estrellas van a caer del cielo el sol se va a convertir en negro ustedes ven porque Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva nosotros sabemos que hay cuantos cielos tres está el cielo atmosférico aquí el que nosotros respiramos esta atmósfera donde está el aire se le llama cielo pero también donde están los astros donde no hay oxígeno también se le llama cielo pero Pablo habla de un tercer cielo donde está la morada del trono de Dios que también se le llama cielo los cielos que serán destruidos según dice Juan cielo nuevo y tierra nueva se está desviviendo al cielo atmosférico y al cielo estelar donde están los astros estos dos cielos van a ser destruidos porque todo esto está contaminado por el pecado hermanos donde el hombre ha tocado donde el hombre ha llegado todo está contaminado por el pecado y por lo tanto todo va a tener que ser destruido vamos un texto bien conocido por nosotros al libro de Isaías el libro de Isaías capítulo estamos siguiendo el mismo principio de la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios va a tener que crear cielo nuevo y tierra nueva? Isaías capítulo 66 Isaías capítulo 66 22 y 23 es un texto muy conocido por nosotros Isaías capítulo 66 22 y 23 nos dice lo siguiente porque como los cielos nuevos ¿qué está diciendo? cielos nuevos otra vez porque como los cielos nuevos ¿ve la palabra plural cielos? porque cuando cuando menciona plural es que son más de uno o sea porque estamos hablando de los dos cielos que van a ser destruidos que va a volver a recrearse porque como los cielos nuevos y la tierra se está refiriendo a una tierra porque no hay más tierra y la tierra nueva que yo hago así permanecerá delante de mí declara el Señor así permanecerá vuestra descendencia y que mira Dios está diciendo que así como Él va a crear cielo nuevo y tierra nueva tu nombre y tu descendencia va a permanecer en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva aunque esta tierra vieja sea destruida lo único que Dios va a sacar de esta tierra vieja ¿a quiénes van a hacer? a todos los que un día entregamos nuestra vida a Él a todos los que depositamos nuestra confianza en Él y no solo se queda ahí hermano el verso 23 nos dice ¿y será que de mes en mes y de sábado en sábado a donde iremos a adorar? vendrán todos a adorar delante de mí dice el Señor aquí va a hablar hermanos que iremos a adorar a Dios de mes en mes ¿usted se ha preguntado por qué iremos de mes en mes a adorar a Dios? ¿usted se ha preguntado por qué de sábado en sábado iremos a adorar a Dios? mira la respuesta ¿dónde está? el por qué iremos de mes en mes vamos a ver el por qué nosotros iremos de mes en mes a adorar a nuestro Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 22 vamos rápidamente Apocalipsis capítulo 22 nos da la respuesta el por qué iremos de mes en mes y después vamos a ver el por qué iremos de sábado en sábado porque yo estoy seguro que los que estamos en este lugar hermanos vamos a ir de mes en mes y de sábado con el poder de Dios Apocalipsis 22 nos dice después el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal y salió del trono de Dios y del cordero el verso 2 dice lo siguiente y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba que árbol hermanos aquí nos dice estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de frutos donde sus frutos donde sus frutos cada mes uno distinto y las hojas de este árbol eran para sanidad a todas las naciones hermanos iremos de mes en mes de mes en mes porque iremos a comer el fruto diferente que va a producir el árbol de la vida hermanos en un mes vamos a comer mambo ya hermanos en otro mes pero yo no creo que sea eso hermanos yo creo que ese árbol de la vida no va a producir los frutos que ya tú y yo conocemos porque si no Dios no se hubiese llevado ese árbol diferente al cielo esos 12 frutos que vamos a comer cada mes aunque aquí nos dice en el texto que hemos leído que vamos a comer de frutos sino al final dice que sus hojas sirven para sanidad a todas las naciones pero si tú lees Apocalipsis capítulo 2 el verso 7 mira que nos dice Apocalipsis capítulo 2 el verso 7 nos dice lo siguiente el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venza le daré de comer ¿de qué hermanos? gloria a Dios nosotros vamos a comer de ese árbol de la vida y a medida que vayamos participando de ese árbol no solamente adoraremos a Dios sino que nuestras vidas serán prolongadas eso será otro otro estudio porque nosotros hermanos no tendremos vida inmortal en sí entre nosotros nosotros tendremos que comer obligatoriamente del árbol de la vida para continuar la vida nosotros nosotros no vamos a ser inmortales en sí hermanos nosotros vamos a depender de Dios por medio del árbol para continuar viviendo ¿por qué Dios se llevó el árbol de la vida cuando Adán iba a pecar? porque si ellos comieran si ellos hubiesen comido no era que ellos iban a adorar eternamente hermanos viviendo no si ellos hubiesen comido después del pecado ellos no iban a adorar eternamente con vida como muchos piensan ¿qué iba a ocurrir? ¿cuántos años duró Adán? 930 años si después del pecado él hubiese participado del árbol de la vida que se le quitó usted sabe cuántos años hubiese durado unos 2000 años pero él iba a morir lo que pasa es que era que su vida se iba a prolongar mucho más de la que se había prolongado en ese momento y le voy a corroborar esto con una cita que habla Elena de Joao pero no era que ellos tenían vida inmortal en sí ni que tenían que depender de Dios y del árbol para continuar viviendo es como un celular cuando usted tiene un celular usted lo carga ¿verdad? el celular está full pero a medida que usted desconecta el celular ¿qué empieza a ocurrir con el celular? empieza a descargar la descargar hasta llegar a un punto que si tú no lo enchufas otra vez o si tú no le das a comer del árbol de la vida ¿qué pasa con el celular? inmediatamente mueren eso pasó con Adán y Eva como ya ellos no tenían el enchufe que les prolongaba la vida ¿qué iba a pasar con ellos? ¿por qué ellos no murieron ahí mismos? hermanos bueno hermanos son tantas cosas que Dios que Dios tiene que son maravillosas que nosotros nuestro entretenimiento debería ser la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 22 14 nos dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos porque ellos tendrán derecho ¿de qué? de comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad hermanos esto es maravilloso yo estoy seguro de que tú vas a comer de ese árbol porque yo sé que tú vas a hacer un pacto con Dios desde hoy en adelante tú después de haber estudiado esto no puedes dejar de participar de ese día y yo quisiera hacer un pacto con usted yo no sé qué tipo de frutos va a producir este árbol cada mes porque según la Biblia va a producir 12 frutos cada mes cada mes un fruto distinto yo quisiera hacer una cita con ustedes para el primer mes para cuando estemos participando de este fruto mirarlo ustedes se acuerdan cuando estuvimos allá estuvimos hablando de este tema mire aquí estamos participando y en el siguiente mes wow yo pensé que era pera la mejor fruta de aquí de la tierra pero no apareció una fruta mejor y más maravillosa hermanos así que no se queden traten de estar ahí hermanos porque lo quiero ver con el poder de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo allá estaremos ahora aquí nos dice que no solo de mes en mes sino que de sábado de sábado también iremos porque nosotros estamos hoy aquí hermanos porque Dios en seis días que hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó por tanto Dios dio el sábado no solo como día de reposo sino en reconocimiento que Él fue quien nos creó quien nos creó nosotros guardamos el sábado acá porque Dios creó los cielos y la tierra en seis días descansó el séptimo y en honor a esa creación nosotros los guardamos ustedes sabían que nosotros no vamos a guardar el sábado en la tierra nueva porque lo guardamos aquí ustedes dirán ¿qué? ustedes sabían hermanos que no vamos a guardar el sábado en la tierra nueva porque guardamos el sábado aquí ustedes sabían que no va a ser por eso ¿por qué guardamos el sábado aquí hermanos? lo guardamos en honor ¿a qué creación? a esta creación ¿pero qué va a pasar con esta creación? por tanto ¿qué va a pasar con este sábado? va a morir con esta creación Pablo dice que nosotros ahora ¿cómo andamos? ¿por qué? por medio de la fe porque tú y yo no vimos a Dios crear nada porque creemos en Él creemos en su palabra por eso guardamos el sábado ¿estabas aquí cuando Dios dijo sea la luz? ¿estabas tú cuando Dios creó el cielo el sol? no estaba ahora ¿por qué nosotros lo guardamos? porque creemos en su palabra tenemos fe que es y será como el Dijo entonces todo esto que nosotros hacemos acá lo hacemos en honor a esta creación ¿ustedes sabían que más adelante nosotros no vamos a andar por fe hermanos? ¿qué es la fe? la sentencia de lo que se espera y la convicción de que si ya tú vas a ver a Dios ¿dónde va a estar la fe? ya no va a estar la fe porque ya tú estás mirando lo que tú un día creíste la fe es de lo que tú no ves pero inmediatamente tú no ves ¿qué pasa con la fe? ya no hay fe hermano porque estamos viviendo con esa persona que nunca habíamos visto que creíamos algún día que íbamos a ver Dios va a crear cielo nuevo y tierra Cristo viene por segunda vez en esa segunda venida nosotros vamos a ser levantados a recibir al Señor en el aire los muertos junto con nosotros también van a ser levantados van a resucitar para recibir al Señor en el aire todo esto que tú y yo vemos según la Biblia dice va a ser destruido con fuego el sol no va a dar su luz la luna va a ser destruida las estrellas van a caer la tierra va a estar como el principio ¿qué dice Génesis 1.1? en el principio creó Dios la tierra ¿cómo estaba? desolada y así mismo va a estar la tierra y Satanás y sus ángeles van a estar acá en esta tierra desolada y vacía y locura ahora cuando nosotros vayamos al cielo que duremos mil años allá en el cielo que descendamos con la nueva Jerusalén ¿cómo va a estar la tierra? igualita como la dejamos pero la diferencia va a ser que cuando vengamos Dios va a resucitar a todos los muertos que no entregaron su vida a Él y Satanás va a volver otra vez a engañarlo y va a hacer guerra contra la santa ciudad donde tú y yo vamos a estar dentro de ella descendiendo del cielo y tú y yo vamos a ver a las personas que van a venir a hacer guerra contra la santa ciudad porque tú y yo vamos a estar en esa santa ciudad Nueva Jerusalén pero la vida dice en Apocalipsis que va a descender cuando ellos vengan va a descender fuego un lago de fuego y los va a destruir a todos y no quedará raíz ni rama del pecado ni de la humanidad ni nada en ese momento hermanos cuando la tierra se convierte en un lago de fuego donde tú vas a estar dentro de la Nueva de Jerusalén hermanos mirando todo lo que está ocurriendo cuando ya no quede nada de la humanidad ni de la tierra que tú y yo estemos dentro de la Nueva de Jerusalén usted sabe que va a ser Dios sea la luz y va a empezar esa nueva tierra a crear en cuantos días en seis días y va a descansar el séptimo día en honor a esa nueva creación nosotros vamos a adorar en ese nuevo sábado hermanos ya nosotros no vamos a guardar el sábado por fe de que Dios un día lo había dicho si no lo vamos a guardar porque ya nosotros estamos mirando a Dios creando cielo nuevo y tierra nueva ya no vamos a andar por fe sino por vista porque Dios nos va a decir mira en ese primer día mira como fue que yo hice se van a ir formando las cosas en el segundo día y cada día vamos a ir mirando a Dios como fue que creó estos cielos y esta tierra yo no sé si después si después de esto usted querrá seguir viviendo en esta tierra si quiere seguir viviendo yo lo felicito pero yo no quiero seguir viviendo en esta tierra ya en la parte final para que podamos comprender el por qué los salvados de la tierra y los perdidos del cielo vamos al libro de San Juan en el libro de Juan capítulo 14 es una promesa que todos la sabemos de mi San Juan capítulo 14 el verso 1 nos dice no se turbe que vuestro corazón creer en Dios creer también en mí y el verso 2 nos dice en la casa de mi padre que hay que hay en la casa de mi padre Jesús dice que en la casa de su padre hay muchas moradas muchos piensan que cuando Jesús ascendió al cielo fue a qué a preparar moradas o a construir casas Jesús no fue al cielo a construir casas porque aquí nos dice cuando él estuvo diciendo que en la casa de mi padre que hay ya las casas las moradas las mansiones los edificios todo eso ya estaba porque él dijo que en la casa de su padre muchas moradas hay ahora dice si no fuera así yo qué no lo hubiera dicho si en la casa de mi padre no hubiera muchas moradas yo no lo digo pero sigue diciendo voy pues a preparar lugar para vosotros una cosa es hermanos las casas que ya están construidas y otra cosa es preparar lugar en el significado a interceder por ti y por mí para que tú y yo estemos en ese lugar él está preparando un lugar en el sentido que está intercediendo por ti y por mí para que tú y yo habitemos ese lugar que él ya había creado desde antes de la fundación del mundo nuestra lectura bíblica san mateo 25 34 nos dice entonces el rey dirá a los de su derecha bendito de mi padre heredad el reino de los cielos preparados para vosotros desde cuando desde cuando eso está preparado desde antes de la fundación del mundo Dios conoce el futuro desde el principio y en el libro de apocalipsis nos estamos dando cuenta que Jesús antes de venir o antes de ascender el cielo él dijo que las moradas ya estaban hechas ahora en el libro de apocalipsis nos vamos a dar cuenta que esas moradas que ya estaban construidas habían personas no humanas pero si personas o seres que las estaban habitando y vamos a ver que personas o seres estaban habitando esas moradas que tú y yo vamos a habitar muy pronto cuando Jesús venga en el libro de apocalipsis capítulo 12 apocalipsis capítulo 12 el verso 7 nos dice entonces hubo una gran guerra en el cielo Miguel Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles y el dragón y sus ángeles escucharon pero no pudieron vencer ni se halló lugar para ellos en donde donde no se halló lugar para ellos cuando esos ángeles fueron arrojados del cielo qué ocurrió con esas casas o esas moradas que ellos habitaban quedaron qué quedaron vacías hermanos y nos vamos a dar cuenta que va a haber un intercambio esas mansiones que ellos dejaron o esas moradas son las moradas que tú y yo vamos a habitar sigue diciendo el verso 9 y fue arrojado al gran dragón la serpiente antigua que es llamada diabo y satanás en la cual engañaba al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él y oí una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de Dios de día y noche ha sido arrojado fuera y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte por lo cual regocijaron los cielos y los que moráis en ellos ahí de la tierra y el mar porque el diablo ha descendido a vosotros con caída sabiendo que le queda cuanto tiempo muy o poco si hacían seis mil años o quizás antes que fue arrojado a la tierra le quedaba muy poco tiempo para este tiempo que tiempo usted cree que le puede que le haga Cristo ya está en las puertas y ahí mismo Apocalipsis capítulo 12 versos 3 y 4 mira que nos dice Apocalipsis 12 3 y 4 nos dice entonces apareció otra señal en el cielo el gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas tenía siete diademas que es lo mismo que coronas y el verso 4 dice y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó cuando Satanás fue arrojado del cielo que hizo su cola se trajo a la tierra la tercera parte de los ángeles cuando aquí habla de estrellas si usted lee Apocalipsis 1 20 dice que esas estrellas son los ángeles o sea la tercera parte de todos los ángeles que existían o existen en el cielo Satanás se los trajo hacia uno la tercera parte está hablando uno de cuantos de cada tres Satanás se trajo uno entonces esa tercera parte de los que están en el cielo que ocurrió con ellos se perdió en el cielo hay un número total que yo no sé cual es pero de ese número total de esa cantidad de número que yo diría puede estar equivocado que es la misma cantidad de seres humanos que ha habitado desde que Dios creó el mundo o sea la misma cantidad de ángeles que existen es la misma son solo cosas mías son suposiciones mías y les voy a explicar el porqué la misma cantidad de ángeles que existen en el cielo que no sé qué número es es la misma cantidad de seres humanos que ha existido desde que Dios creó al mundo hasta que el mundo se termina no sé si me doy a entender todas esas personas que han muerto y han vivido todo lo que existió en la tierra desde que Dios la creó hasta el final es el mismo total de números esa misma cantidad de ángeles esa misma cantidad de seres humanos ahora que sucede de esa cantidad de ángeles se perdió que parte la tercera parte que parte de la tierra usted cree que se va a salvar esa misma que se perdió de la tierra solamente se va a salvar esa misma tercera para ocupar ese número perfecto de allá en el cielo junto con los ángeles van a estar quienes los salvaron ese número se descompletó cuando Dios los arrojó pero se va a completar con quienes con nosotros y va a volver la misma cantidad pero que sucede todos los perdidos de la tierra se le va a cortar que parte esa tercera parte se va a añadir al cielo ahora esa tercera parte de ángeles que se perdió se va a añadir a quienes a los perdidos de la tierra entonces todos los de acá se perderán y todos los de allá el libro de finalizo ya el libro de Zacarías para que ustedes vean lo que hemos estado ilustrados ya vimos que la tercera parte de allá que ocurrió con ellos se perdió ahora vamos a ver que va a ocurrir con la tercera parte por eso es que los perdidos van a ser como la arena del mar los salvados van a ser poquitos nada más una tercera parte Zacarías 13 8 y 9 y finalizamos Zacarías capítulo 13 verso 8 y 9 esta versión dice y sucederá que en toda la tierra o sea está hablando de que de toda la tierra desde que Dios la creó hasta nuestros días y sucederá que de toda la tierra declara el Señor las dos partes serán cortadas de ellas ¿cuántas partes? dos partes serán cortadas de ellas y perecerán pero la tercera parte ¿qué va a ocurrir? quedará o sea las dos partes va a ser destruida pero la tercera parte ¿qué? va a quedar el verso 9 mira que dice ¿qué va a ocurrir con esa tercera parte de la tierra? dice y meteré la tercera parte ¿a dónde? tú y yo tenemos que ser pasados por el fuego hermanos de las pruebas para ser purificados porque nosotros vamos a tener que ser unidos como el fuego dice y meteré la tercera parte en el fuego y lo fundiré como se refina la plata y los probaré como se prueba en oro e invocará en mi nombre y yo le responderé y diré él es mi pueblo y él dirá el Señor Dios tuyo soy ¿a quién es Dios le va a decir esta palabra hermanos? a la tercera parte ¿de dónde? de la tierra esta tercera parte que va a ser purificada por medio del fuego de las pruebas va a ser esa tercera parte que va a reinar en el reino de los cielos si tú estás aquí en este lugar es porque tú eres de esa tercera parte no permitas que el fuego que te va a llegar a ti como me ha estado llegando a mi hermanos en estas dos semanas solo Dios sabe como yo he pasado estas dos semanas solo él sabe no permitas que el fuego te va a llegar a ti porque Satanás lo que tú más anhela que él le desea por eso te va a atacar pero lo bueno es que Dios va a usar eso mismo Satanás lo sabe que eso mismo que él te va a poner a ti para que tú lo niegues eso mismo Dios lo va a permitir para que tú te purifiques porque por medio del sufrimiento y de esas pruebas y calamidades es donde nosotros hacemos más pacto con Dios y le decimos Señor en tu nombre me santifico y me entrego a ti cada día que Dios hermano nos pueda bendecir quisiera finalizar en esta tarde ya bueno déjame antes de finalizar hermanos leerle alguna cita del Espíritu de profecía donde Elena de Juay dice que el árbol de la vida era el que le prolongaba la vida a las personas a la vida y a nosotros este árbol de la vida que nos va a prolongar la vida por eso iremos de mes en mes a comer para continuar viviendo no seremos 50 años en el comentario bíblico adventista tomo 7 la página 988 nos dice al comer Adán y Eva del árbol de la vida reconocieron que dependían de Dios al comer ellos que reconocían que dependían de Dios el árbol tenía poder para perpetuar la vida para que tenía poder este árbol hermano para perpetuar es alargar el árbol tenía poder para alargar la vida y mientras comían de él no podía morir o sea mientras ellos comían del árbol de la vida que pasaba no iban a morir pero de que dejaron de comer que pasó hermanos se murieron entonces sigue diciendo mientras comían de él no podían morir los antitulivianos fueron tan longevos o sea las personas que existieron antes del diluvio fueron tan longevos en el sentido duraron tantos años porque Matusalén duró 969 creo y casi todos duraban casi mil años y ya nos dice que esas personas duraban tantos años sigue diciendo los antitulivianos fueron tan longevos que recibieron de Adán y Eva el poder vivificador que le impartía el árbol porque ellos duraban tanto tiempo porque ellos estaban más cerca de Adán y Eva y como estaban más cerca del árbol de la vida que pasaba con sus vidas se alargaban más a medida que el tiempo se va alejando las personas van durando más tiempo de vida hermanos porque nos estamos alejando del principio esa batería desde el principio que nos cargaba que era el árbol de la vida también nos dice Patriarca y Profeta la página 44 Patriarca y Profeta la página 44 nos dice lo siguiente para que poseyera una existencia sin fin oye para que ellos estuvieran una existencia que nunca se terminaba Patriarca y Profeta la página 44 para que poseyera una existencia sin fin el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida para que ellos pudieran seguir viviendo debían obligatoriamente comer del árbol de la vida privado de este alimento vería su vitalidad disminuida gradualmente hasta que se extinguiera la vida o sea desde que se les prohibió comer de este árbol ¿qué pasó con ellos? fueron disminuyéndose gradualmente hasta que se quedaron sin vida nosotros comeremos de este árbol porque esto nos va a prolongar la vida por los siglos de los siglos de los siglos y de los siglos sin fin y por eso es que todos los meses iremos a comer del teatro para prolongar nuestra vida y todos los sábados iremos también a adorar a Dios porque Él nos creó y también nos recreó en honor a esa nueva creación quiero finalizar hermanos con un canto y yo espero que si tú en un momento de tu vida pasaste por alguna dificultad usted pueda pensar en Dios usted pueda pensar en Dios porque este canto me ayudó mucho hermanos yo sentí y estaba sintiendo en estos dos meses hermanos que no tenía vida y gloria le doy a Dios que por medio de este canto entendí que Dios estaba ahí así como estuvo ahí cuando Jesús dijo padre padre porque me ha desampanado yo espero que tú puedas esta oración siempre tenerla en tu corazón y confiar siempre en Dios cuando estén pasando momentos difíciles Dios va a estar ahí contigo nunca lo olvides para la otra y gloria a nuestro Dios amén y aquí el momento en que mi vida estuvo al borde de la desesperación tú estabas allí cuando sentía que mis fuerzas se agotaban y ya yo no podía más tú estabas allí cuando mi espíritu desmayaba y sentía que no había solución tú conmigo estabas dándome fuerza y valor para guiarme hacia adelante y vencer y vencer toda tentación toda tentación tú siempre estabas ahí en medio de mis problemas tú estás ahí cuando en mi vida ya no había solución tú conmigo tú conmigo estás guiando mi vida tú siempre estás ahí en medio de mis lamento tú estás ahí enviando a tu ángel hacia mí sobrar con sus alas dándome fuerzas para yo seguir el momento en que tu vida esté al árbol de la desesperación Dios está ahí y cuando sientas que tus fuerzas se agotan y ya tú no puedas más Dios está ahí cuando tu espíritu desmaye y sientas que ya para ti no hay solución Dios contigo estará tanto de fuerza y valor para llevarme hacia adelante y puedas vencer toda tentación toda tentación Dios siempre está ahí en medio de tus problemas Él está ahí cuando en tu vida ya no haya solución Dios contigo estará guiando tu vida Dios siempre está ahí en medio de tus lamentos estará ahí en mi alma es un ángel hacia mí soltar con sus alas dándote fuerzas para que pueda seguir para que pueda seguir Dios siempre está ahí amén amado padre te damos gracias señor porque sabemos que tú siempre estás controlado en esos momentos difíciles señor que llegan a nuestras vidas muchas veces pensamos que nadie está con nosotros que nos han dejado solos que tú nos has abandonado señor porque muchas veces te oramos te lloramos ayunamos y oramos y muchas veces volvemos respuestas te pido Dios en el nombre de Jesús que cuando llegue ese momento difícil a nuestras vidas nosotros podamos entender que tú estás apoyando que tú lloras con nosotros que tú ríes con nosotros que tú cantas con nosotros señor que tú estás con nosotros en todo momento de nuestras vidas permitió Dios que si hay alguno de mis hermanos en este momento que está pasando por alguna dificultad tú puedas señor darle entender que tu poder está con ella que tu poder está con ella que tú Dios ha permitido esas esas dificultades porque tú sabes que vamos a resultar más que vencedores te pido padre también por aquellos que están con nosotros en esta hora que todavía no han tenido ese alto importante contigo de entregar su vida oh Dios toca su corazón que ellos no puedan prolongar más oh Dios la decisión de entregar su vida tú has mostrado las maravillas que tú tienes para ellos oh padre inquiétalo de tal manera que ellos puedan decir oh como yo puedo perder esas cosas maravillosas que tú tienes para nosotros guíalo Dios bendícenos y permite padre que cuando tú ven en gloria ninguno de los que estamos en este lugar perece sino que todos nos miremos a la cara y podamos decirnos por fin alcanzamos la victoria por fin logramos la meta por fin iremos a reinar con Jesús por la eternidad gracias señor por tu amor gracias por escuchar y gracias por tu cuidado en el nombre de Jesús te lo pedimos amén yo no lo entiendo yo no lo entiendo yo no lo entiendo por tu amor Gracias.